Voy a representar gráficamente, voy a insertar aquí un gráfico de columnas, muy sencillito y vemos que el gráfico tiene una serie de componentes mínimas que pone el Excel pero que nosotros aquí tenemos un grupo ya una vez estamos en la herramienta de gráficos tenemos un grupo que se llama diseño gráfico en el que tenemos un menú desplegable en el cual podemos seleccionar que este mismo gráfico se vea con diferentes diseños que tenemos aquí ya predefinidos para este tipo de gráfico, entonces tenemos definido por ejemplo que además de representar gráfico ponerle un título los componentes aquí tenemos un título, tenemos aquí lo que se llama la leyenda que podría ser que nos interesara ponerla o no tenemos aquí las series de datos, tenemos el eje digamos de las diferentes categorías que vamos a representar y el eje de valores bien, los diferentes diseños me van a permitir observar este mismo gráfico con diseños que pueden resultarnos interesantes y en cualquier caso van a resultar muy 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 fáciles de utilizar, por ejemplo en este caso tiene el título gráfico, ha trasladado la leyenda en esta parte como un subtítulo y además ha puesto los datos encima de cada uno de los marcadores de datos, le ha puesto precisamente lo que es el valor que está siendo representado, con lo cual este gráfico además de darnos información acerca del comportamiento de la serie de datos también nos da valores precisos, con lo cual hemos añadido mucho valor a nuestro gráfico bien, podríamos preseleccionar diversos todos los que tenemos aquí, los diseños que tenemos algunos de ellos incluso nos tabulan, incluyen en la parte inferior una tabla con los datos concretos los que habíamos puesto alternativamente podemos poner como marcadores de datos o los podemos poner en una tabla y vemos que efectivamente tenemos diseños un poquito de varios tipos de modo que nosotros cuando hemos realizado el gráfico concreto que hayamos hecho pues nos es muy fácil seleccionar cualquier diseño para que pasando por todos ellos al final seleccionar el que mejor va a trasladar la información que nosotros queremos resaltar.